El Partido Liberal Independiente, el Movimiento Renovador Sandinista y la Coalición Nacional por la Democracia presentaron esta semana sus candidatos para ocupar las vacantes en el Consejo Supremo Electoral. Se trata de personalidades de la sociedad civil, la empresa privada y sólo una perteneciente a un partido político. Para hablar de esta propuesta y del ambiente político cuando faltan nueve meses para las elecciones generales de noviembre, nos acompaña Eduardo Montalegre, presidente nacional del PRI. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. En las últimas semanas se han dado movimientos interesantes en el Tribunal Electoral. ¿Cómo interpreta usted estos cambios, estas renuncias de dos magistrados? Bueno, más importante, como yo lo interpreto, es el hecho de que están ahí dos posiciones vacantes. Hay especulaciones de todo tipo, ¿no? De que porque quieren balancear con mujeres, porque ya Vía Vicencio estaba muy mayor, que el otro no estaba dando la talla, de todo. Pero la verdad es que no es tan importante como el hecho de que renunciaron dos. Ojalá que renunciaran todos, ¿verdad? Por dignidad y por hacerle un bien a Nicaragua, deberían de renunciar todos. Directores a nivel nacional, directores a nivel departamental, también deberían renunciar, porque todos son causantes de los fraudes. Bueno, también se está especulando de una posible salida del presidente del tribunal, el señor Roberto Rivas. Mira, aquí se especula de todo. Yo creo que hay que enfocarse en los hechos que tenemos enfrente, y por eso fue que la coalición nacional por la democracia, ¿verdad? Y a mí que soy el coordinador de la coalición a nivel nacional, me permitieron anunciarla. Pero esto fue una lista en la cual la platicamos todos, la platicamos con los diputados, y creo que lo que hemos demostrado es que a diferencia en el pasado, apartamos los colores partidarios y dijimos, busquemos a las mejores personas que están dispuestas a aceptar, ¿verdad? Que es otro tema muy importante. Y lo propusimos, yo creo que los nombres son de todos conocidos, de larga trayectoria profesional, honestidad, transparencia, capacidad. ¿Usted está informado, sí, de lo que está pasando dentro del Consejo Supremo Electoral? ¿Tiene fuentes que le informan lo que está pasando dentro del Frente Sandinista? Nada, nada. O sea, yo me doy cuenta por las noticias y obviamente especulaciones de la gente, pero no, no, parte de lo que necesitamos es que el pueblo de Nicaragua tenga gente ahí que trabaje por el pueblo de Nicaragua, que trabaje para que se respete el voto, para que se cuenten todos los votos, para que los procesos sean transparentes. ¿Pero una eventual salida de Roberto Rivas sería suficiente para la oposición? Mira, aquí muchos se enfocan en el tema de Roberto porque es la cara por todo lo que dicen. Y señalado de ser la persona que fraguó varios fraudes en las elecciones. Tal vez firmó el papel, ¿verdad? Pero los fraudes no se fraguan solamente a nivel del Consejo Supremo Electoral. Lo que reclamamos es que ellos, que sí saben lo que se hace abajo, se quedaron callados. Como el señor Luis Benavides, ¿verdad? Que se quedó callado una vez que sabían los señores magistrados de que en el 2008, por ejemplo, las actas que nosotros teníamos, decíamos que habíamos ganado en 30 y pico de 36 municipios o 40 municipios, ellos debían de haber dicho que hay algo malo aquí. Lo que hicieron ahí a nivel del Consejo Municipal Electoral o del Consejo Departamental Electoral, ¿verdad? Electoral Departamental. Pero se quedaron callados. Entonces, sí es importante, pero el fraude se fragua de abajo para arriba. Bueno, ustedes propusieron a Kitty Monterrey, Verona Gurdian, Claudia Pineda, Félix Maradiaga, Dioniso Palacios, María José Zamora y Roberto Kurni. Roberto Kurni ya dijo en declaraciones al diario La Prensa que agradecía la propuesta, pero que no estaba interesado. ¿Cree que hay posibilidades de que alguna de estas personas llegue al tribunal electoral, de que sea electa? Bueno, en primer lugar, lo de Roberto no nos tocó a nosotros hablar con él. Alguien más habló, él dijo que sí, no sé qué pasó, pero independientemente de eso, todas esas personas son excelentes candidatos y candidatas con experiencia a lo largo de muchos años de sistemas, procesos, procedimientos, administración legal, algunas con experiencia en el área electoral en particular, ¿verdad? dos personas y nosotros creemos que no solamente para reemplazar a esas dos personas, son capaces de reemplazar a todos los miembros del Consejo Supremo Electoral. El pueblo nicaragüense va a ver con esta elección qué es lo que el Frente Sanista está dispuesto a hacer. Y con el mensaje que manden, si escogen a dos partidarios del Frente Sanista con la calidad de candidato que hemos presentado, lo que está diciendo es a mí no me importa el pueblo, a mí no me importa lo civil, a mí no me importa el voto, y tarde o temprano el pueblo de Nicaragua va a reaccionar como reaccionó en el 78-79, que solamente a través de las armas es que se pueda sacar a alguien aquí. Y ojalá que no sea así. En esta lista está también Kitty Monterrey, ya el diputado Navarro, Wilfredo Navarro, dijo que ella ya había sido rechazada en dos ocasiones anteriores por el tema de la nacionalidad norteamericana. ¿Por qué la vuelven a proponer? La vuelven a proponer primero por el principio, segundo porque tiene excelentes calificaciones, y tercero porque ya hubo un magistrado que había nacido en Nueva York, que sus padres estaban estudiando ahí, que lo inscribieron en el consulado igual que la señora Monterrey, que nació en los Estados Unidos, su madre nicaragüense, le inscribió en el consulado nicaragüense, y por qué es bueno para la ganza, tiene que ser bueno para el ganso. Parece que el presidente Ortega no está tampoco en una situación crítica como para permitir que haya cambios, porque cree que podrían haber estos cambios en el consulado. Vamos a ver los problemas, vas a ver los problemas que vamos a enfrentar ahorita con la sequía que se viene, los problemas de la leche, va a haber sobreproducción de leche porque se han caído todas las ventas al mercado venezolano, igual que en el tema de la carne, los precios del café por el suelo, los precios del azúcar por el suelo, el tema institucional sumamente negativo, la comunidad internacional está enfocándose en los lugares donde no se respetan los derechos humanos, la carta democrática, ya no es insulsa el secretario general de la OEA, ya no es la Kirchner la presidenta de Argentina, Venezuela ganó la oposición con mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, no las tiene todas conseguido, los siete años de la vaca gorda ya pasaron. Y sin embargo las encuestas le dan todavía una aceptación bastante alta. Pero es que esas encuestas, vos sabés que en Nicaragua el voto es domiciliar, entonces vos ya tenés una trayectoria de cómo han votado la gente alrededor de una junta ya desde 1996. Dependiendo de la muestra que vos escojas, los resultados ya sabés cuáles van a ser. Si vos escogés muestras de donde en todas las elecciones del del 96 ha ganado el Frente Sandinista, bueno, entonces ya sabés que va a estar polarizado o tal vez orientada hacia que haya más. Yo no creo que haya sido casualidad muchas de las cosas que han pasado en las encuestadoras para creerle los resultados. Como dicen que el día de hoy salió una encuesta en que el mejor gobernante de toda América Latina es Daniel Ortega. Pero ¿cómo va a ser el mejor gobernante? No respeta los derechos humanos, no respeta la libertad de prensa, no respeta las libertades individuales, no respeta las leyes, no respeta la constitución, no respeta la minoría y utiliza la DGI y la DGA para apretar al sector privado. Eso no es cualidades del mejor presidente de América Latina. Diputado, si en la elección que va a haber en el Parlamento para estos cargos en el Tribunal Electoral se escoge a una de estas personas que ustedes están promoviendo, ¿es suficiente esa condición para asistir a las elecciones? No, nosotros hemos dicho que necesitamos que se entreguen las cédulas a todos los nicaragüenses, que haya observación electoral nacional e internacional, que los resultados se publiquen junta por junta, que el padrón electoral con fotografías y el mismo padrón se le entregue a todos los diferentes participantes en las elecciones, que haya la posibilidad de que los nicaragüenses en el exterior puedan votar en el exterior. No solamente, no hay garantía solamente de una empresa, obviamente ayuda, obviamente nos da más información, la decisión obviamente va a empujar a que se hagan muchas de estas cosas, o todas de estas cosas que están en la ley se puedan hacer, y por supuesto a posteriori si acaso hay fraude que denuncie, pero no es suficiente obviamente. ¿Pero qué plazo tienen para tomar la decisión? Mira, esa es una decisión que la tomaremos cuando se tenga que tomar, la coalición la hemos discutido, nos estamos preparando para participar, pero la mejor manera de no participar es estando fuerte, habiéndonos preparado para participar. ¿Qué significa que se están preparando para participar? Estamos organizando a nivel de barrio, organizando a nivel de JRB, a nivel de ruta, a nivel de municipio, a nivel de departamento, a nivel nacional, y ahora estamos comenzando un proceso de escogencia de candidatos bajo un método que refleje la voluntad popular, ese es un ejercicio de organización también. Sobre este mecanismo que usted, del que ha hablado ya en medios de comunicación, ¿cómo lo están desarrollando? ¿De qué se trata? Bueno, es una propuesta que el Partido Liberal Independiente, uno de los miembros de la coalición, le hizo a todos los miembros de la coalición, lo hemos platicado ya con varios de los miembros de la coalición, porque no podemos pensar en que podemos democratizar Nicaragua si no se democratizan los partidos o las organizaciones políticas. La idea es muy sencilla, es que de abajo para arriba se vayan escogiendo los candidatos y que los que los escojan sean las estructuras a nivel de JRB, a nivel de ruta, a nivel de municipio, escojan los candidatos departamentales, ya sea que los diferentes miembros de la coalición hagan alianza a nivel departamental, o que hagan sus propias planchas respetando lo que dice la ley del hombre y mujer, etc., del género, y que esas estructuras de todas las organizaciones, estamos diciendo entreguenos los nombres de esas estructuras, los vamos a certificar, y eso es lo que van a poder en una asamblea departamental votar por la plancha que más deseen. Cuando ya haya pasado ese proceso, habrán 140 candidatos diputados departamentales, 70 propietarios y 70 suplentes. Esos serán los votantes que escogerán a los candidatos a diputados nacionales y candidatos a diputados del Parlacén. ¿Y en el caso de una posible candidatura presidencial? Cuando entonces, si en caso no lleguemos a un consenso, que ojalá que fuera lo mejor, entre todos los miembros de la coalición, y ojalá que fuera un consenso de un candidato único, de todos los que aspiran a ser candidato a la presidencia, o todos los partidos que desean participar, y ojalá que sea, solo bajo una casilla que creemos que debe ser la del Pli, si eso no pasa, y hay varias personas que aspiran a candidatos a la presidencia, entonces los que votarán serán los 140 diputados departamentales, los 40 diputados candidatos a diputados nacionales, 20 propietarios y 20 suplentes, y los 40 candidatos a diputados del Parlacén, 20 propietarios y 20 suplentes. Todos esos que son 140 más 80, son 220, votarán por el candidato a la presidencia. La idea es que sea de abajo para arriba, pero que esté más arriba, tenga que ir a buscar, a conocer, a hablar, con los más de abajo. Este proyecto, por lo que está contando, parece que requiere un gran movimiento y organización. ¿Están ustedes en la posibilidad de hacerlo? Claro, claro, estamos, y por eso nos hemos venido preparando, y por eso hemos venido trabajando a nivel de JRB, a nivel de ruta, porque si te acordás, aquí en Nicaragua hay como 14 mil juntas receptoras de votas, y el Partido Liberal Independiente, por haber quedado en el segundo lugar, tiene el derecho a un miembro, o ya sea el primer miembro del presidente, en cada una de esas 14 mil juntas, más los fiscales, ya son 28 mil, más los fiscales de los otros miembros, entonces ya hemos venido trabajando en esa organización, pues no podemos hacerlo al último momento. La más reciente encuesta de Sid Gallup, que presentamos aquí en el programa, y también publicamos en Confidencial, muestra que hay un gran descontento de la población hacia la oposición, en el caso del Pli, los encuestados apenas dijeron un 2% que tenían simpatía con el partido. Igual ha sido en el pasado, igual ha sido en el pasado, ¿verdad? Y al final, al final, los movimientos a nivel mundial, hoy en día, no hablan muy bien de los políticos en general, y obviamente con los recursos que tienen, los que están ejerciendo el poder, en particular, aquellos del socialismo del siglo XXI, pues obviamente lo que tratan es de crear esa impresión exactamente, pero no es así, va a depender mucho del candidato, va a depender mucho de lo que hagamos, ¿verdad? Y al final, ¿quién es el que ha estado tomando el liderazgo aquí? En los temas de oposición, los miércoles de protesta, las votaciones en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Entonces, todos sabemos que los dos diputados del PLC siempre votan con el Frente Salonista. Pero hay una sensación de que, de cierta manera, la oposición, en el caso del movimiento político que usted organizaba desde el 2006, ha venido dilapidando todo el apoyo que ha tenido en el 2006, la alianza que usted encabezaba salió con un importante porcentaje de votos. Usted dice que la elección fue robada y que el presidente tendría que haber sido usted o también se denunciaron fraudes electorales. En el 2011 también lograron más o menos un 30%, pero la sensación que hay es que el PLI y el movimiento opositor que usted encabeza ha venido dilapidando ese apoyo. Mira, Carlos, en el 2006 sacamos 28%. En el 2008, con las elecciones municipales, sacamos 52%, ¿verdad? A nivel de Managua, digamos, en particular, ¿verdad? Y en el 2011 sacamos 30%. El resto son encuestas manipuladas, maniobradas, con muestras que son no relevantes. La impresión que podrás tener vos a través de las redes sociales con la Casa 100 que es donde tienen todos esos chavales o el Frente Anionista que manipulan ¿verdad? Los comentarios en las redes sociales no son los mismos cuando vas al campo, cuando vas a hablar con mucha gente que es totalmente distinta. Así es que la única verdadera resultado es el resultado de las elecciones y se ha mantenido 28% en el 2006, 52% en el caso de Managua en el 2008 y 31%, que es lo que le dejaron a Fabio, ¿verdad? No digamos lo que se robaron. Bueno, pero se mira que los movimientos de oposición que están habiendo en el país frente al gobierno han sido más bien sociales. Vemos el caso de los campesinos que protestan por el temor a la pérdida de sus tierras. La gran mayoría de la gente que acompaña a esos movimientos campesinos pertenecen al Partido Liberal Independiente en particular en la zona de Nueva Guinea. ¿Tiene la coalición en un año electoral una propuesta de gobierno alternativa a la del presidente Ortega? Se lo pregunto porque las encuestas dicen, bueno, la mayor preocupación de la gente en este país es el desempleo, el alto costo de la vida, la migración. Y eso es un indicador de que hay una discordancia entre lo que dicen las encuestas sobre el que está gobernando y lo que dice la gente que son sus problemas. Porque te dicen mi problema es económico, mi problema es que no tengo empleo, mi problema es que no tengo salario y la gran mayoría de los jóvenes se quieren ir. Pero ¿cómo puede ser que tenga un tan altísimo porcentaje? Pero ahora, volviendo a tu pregunta, el día de hoy casualmente Saqueo escribió un artículo que sale publicado en la prensa que comienza a dar la visión de la Nicaragua que necesitamos por los próximos 20, 30 años y cómo debemos construirla todo. Y lo comparaba a una casa, a un edificio. Vos no podés decir que tenés un techo que cubra todo, que sea con equidad, amplitud, incluyente, si ese techo se basa en pilares o en fundaciones débiles. Y no podés poner un pilar en una casa si la fundación no sirve. Y las principales fundaciones del país son la institucionalidad, la infraestructura humana y productiva y la macroeconomía estable. Pero después tenemos que no es negociable, eso tiene que darse. Después, como nación, tenemos que ponernos de acuerdo cuáles son esos pilares del desarrollo que necesitamos. Yo podré tener mis propias ideas, otros tendrán las de ellos, pero al final tenemos que discutirla y consensuarla y mantenerlo a lo largo del tiempo. Solamente así podemos tener un crecimiento sostenido, incluyente, amplio, que genere prosperidad. Porque está claro que hemos tenido crecimiento macroeconómico, pero eso no se traduce a crecimiento, desarrollo sostenible, incluyente, amplio y que genere prosperidad. El índice de prosperidad de Nicaragua es de los más bajos del mundo. ¿Asumirá usted una candidatura presidencial? No, yo he dicho que no voy a correr este año. ¿Por qué? Porque yo creo que ha habido mucho daño a mi imagen por inventos que han hecho y además que es importante que otros participen. Pero si mantiene las aspiraciones presidenciales. La única aspiración que tengo es que logremos mejorar la situación de todos los nicaragüenses en este país. Eso se puede hacer desde el sector privado, desde el sector público, desde las organizaciones, de la sociedad civil o todos juntos. ¿Verdad? Pero cuando se dice que no hay un candidato, de que la oposición no tiene candidato y usted tiene toda la trayectoria política, sabe cómo funciona el sistema, ¿por qué no aprovechar eso? ¿Por qué no presentar una candidatura por el PRI? Porque mira, en el 2006 yo saqué 28% y Fabio le dejaron 30% en el 2011. Uno no puede ser catcher, pitcher y batear al mismo tiempo, ¿verdad? Yo creo que todo uno tiene diferentes responsabilidades y eso es lo que estoy haciendo. ¿Se está preparando más bien para las elecciones del 2021? No necesariamente, mira, no sé lo que va a pasar. Hace cuatro años no sabía que me iban a hacer tres bypasses, ¿verdad? Por suerte estoy bien, trato de ser bastante disciplinado, pero no sabemos lo que puede pasar, puede que la gente ya sea aburrido de Eduardo Montialegro o puede que digan, mira, aquí sos una persona que queremos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.